Bienvenidos una semana más al Top 6 de Spanish Bowl, semana 8. En el 6, Matt Ryan. En luz de la presión, casi atraviesa la línea y a Scrimmage para Sanu. Y Palomita, al más puro estilo portero de fútbol. Para el touchdown. Ahí lo vemos repetido. Espectacular. En el 5, Melvin Gordon, desde su 10. Reduja la presión, corre, corre, corre. Y touchdown, 87 yardas. Tremenda carrera. En el 4, Carson Wentz. A la banda, a Kei Jeffrey. Recepción magistral. Rompe tres placajes. Y touchdown. Ahí lo tenemos. Uno. Dos. Y tres. Y el touchdown. Con el 3. Watson. Se anticipa el tomas para el pick-six. Magnífica. Lectura del secundario de los Seahawks. Ahí está. El 2. Watson, pero esta vez para bien. Le doy una presión, dos y cayendo, lanza el pase. Para Miller. Qué bueno es el rookie de los Texans. Ahí lo tenemos. Cayendo. Lanza el pase y touchdown. En el 1. Y un flaco. No se ha habituado de verle por aquí a flaco. Para Mackin. Qué gran pase. Y el touchdown. La paliza sobrana. Que le dieron el jueves los Ravens a los Dolphins. Ahí está. Doble cobertura. Perfecto. La medición, la fuerza. Y touchdown. Y esto es todo. Para la mejor información sobre la NFL. Visitad Spanish Bowl. Adiós.